¡Suscríbete! 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 Es la rosa del pivoso Puta que correrá Putiareme bastante Puta que saturará Puta que correrá Es la rosa del mal Y en la tierra Adeliciendo En la rosa del pivoso Están calcados En la rosa del pivoso Están calcados Todas las líneas Sonidos Tras las líneas Tras las líneas Resiéndolo Los limpiños Humanos acobardados Esclavos del ritual Mentiras sin desgrada Por propensas y pensadas Legiones del mal Legiones de guerra Como cual hacemos Que inicia guerra Legiones de guerra Legiones de guerra Legiones de guerra